Camarera Camarera Yo que fui pionero en todo El que manda más Señor de las apariencias He brincao como el que más Me ha parado la vida en seco Por una mujer Se apoderó de mis secretos Y me hizo enloquecer Ella era mi reina Mi pasión, mi fantasía Mi amante de dos caras Mi cielo, mi suelo Se me va Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto Tididididida Bye bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Tidididididida Bye bye, mi picolísima dama Me dejó más solo que un desierto Tididididida Bye bye, mi picolísima dama Me dejó amasando el aire Me dejó amasando el aire Tipididididida Tipidididididida Bye bye, mi picolísima dama Dama, me detuvo más solo que un desierto, pipi, pipi, da Bye, bye, mi picolísima dama, me detuvo amassando el aire, pipi, 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 da Bye, 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 bye